Trabajan en la logística. El área de salud de la CACA Costaricense Seguro Social en Pérez Celedón está en los últimos detalles para comenzar a implementar la receta electrónica. De esta manera será más sencillo el dar los medicamentos a los pacientes. La intención es empezar a aplicarlo a mediados de septiembre. Eso, pues probablemente al principio va a haber como toda iniciativa nueva, va a haber un desajuste también para nuestros funcionarios y también para los usuarios. Entonces es importante que la población lo sepa, que probablemente puede haber un ajuste de unos tres meses en que tanto el usuario se acostumbre a no tener la receta electrónica, perdón, la receta física como lo tenía ahora, sino que ahora se le va a dar nada más como un pequeño voucher o un tiquetito para poder retirar sus recetas. Entonces lo que hay que explicarle es poco a poco. El director del área explicó que son muchos detalles que se están coordinando para arrancar de la mejor manera. Hay cosas que tenemos que ir afinando porque eso lleva una logística muy importante, de impresoras, de cómo conectar ciertas computadoras de la del médico con la del farmacéutico, la logística, cómo se va a entregar. Entonces realmente sí hay un ajuste importante que hay que hacer, pero esperamos que más o menos entre mes y medio, máximo dos meses, estemos con el proyecto. Eso sí, advirtió que los primeros meses serán de ajuste y se tendrán que tener paciencia. Hay que acordar que los primeros meses hay un periodo, como les digo, de ajuste, tanto para el funcionario, porque llevamos muchos años trabajando con una receta física, entonces el cambio es drástico, tanto para nosotros como funcionarios, como para el usuario. Entonces desde ya les pido que tengamos un poquito de paciencia, porque tenemos que ajustarnos y puede ser que otra vez volvamos a aumentar un poquito los tiempos de espera de recetas, pero no deberían ser como antes de ocho días, podría ser media hora más, una cosa así. Pero en teoría vamos a tratar de hacer todos los ajustes necesarios para que no sea tanto el impacto para la población. En el área esperan pronto implementar ese sistema que ya se aplica en otras partes del país.